Más de un año prófugo estuvo Manuel Liberona, quien había sido sentenciado a una pena efectiva por delitos sexuales contra menores. El sujeto fue detenido en Paraguay, por lo que la fiscalía inició los trámites para la repatriación del imputado. El fiscal Marcelo Zambucetti dijo que hubo acciones desarrolladas por el detenido, que permitieron su ubicación y aprehensión. Por este mismo hecho, hay un segundo implicado, quien se encuentra recluido cumpliendo la pena a la que fue sentenciado. Más de un año prófugo estuvo Manuel Liberona, quien había sido sentenciado a una pena efectiva por delitos sexuales contra menores. El sujeto fue detenido en Paraguay, por lo que la fiscalía inició los trámites para la repatriación del imputado. El fiscal Marcelo Zambucetti dijo que hubo acciones desarrolladas por el detenido, que permitieron su ubicación y aprehensión. Por este mismo hecho, hay un segundo implicado, quien se encuentra recluido cumpliendo la pena a la que fue sentenciado. Gracias. 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 Gracias.